Se trata de la moneda de 500 pesos mexicanos en conmemoración de Francisco I. Madero. Tiene un estado de conservación donde puede notarse que no tiene ningún rayón o marca alguna en la moneda. Lo cual da a entender el extremo cuidado que se le tuvo en todos estos años a pesar de haber sido acuñada en el año de 1987. ¿Qué valor podría tener una moneda en un estado de conservación de estar como nueva? Lo cual es muy complejo poder encontrarla. Estas monedas alcanzan un valor de 1000 pesos mexicanos.